¡Hola, Secha Nation! Bueno, pues, estoy querido muy tarde, que vamos a cambiar áreas. Yo me voy para el centro de Bucaramanga. Yo también voy a otra área dentro de Bucaramanga, que se llama El Tejar. Y el de los míos ya no va a ser más mi compañero. Entonces, están muy difíciles los cambios, pero realmente sabemos que los cambios son muy importantes para nuestro progreso. Realmente hemos aprendido muchas cosas, como compañerismo y como personas. Y realmente en este nuevo trayecto, en este nuevo camino que tomamos en otra área, sabemos que es inspirado por Dios. Si es así, como en la vida van a haber muchos cambios, yo estoy muy agradecido por los cambios, porque sí, es una oportunidad de aprender algo nuevo. Bueno, todo el tiempo recuerden, Spread Sunshine, Spread Positivity.